Ahora por idea de pasión, por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanzas de amigos, solo Dios me la quitará Y yo no les temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es un Dios que me ha de juzgar Alza, aprieta, yo la mando No se vayan a equivocar Mis séptimos brillando, mis brillantes de Chihuahua Yo no les temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Con pistolas a reclamar No se vayan a equivocar Conteo tal Con pistolas a reclamar Yo no les doy definitely Con pistolas a reclamar Gracias por ver el video